Ese mundo es malo, pero Jesús es bueno y vive y permanece para siempre y Él te hace libre en el nombre de Jesús, todo es posible Es un canto viejito, yo sé que usted se lo sabe Ya vengo de pecar, ese mundo malo Allá aprendí a pecar, allá aprendí a pecar En ese mundo malo, yo vengo de allá De cometer pecado Allá aprendí a pecar, allá aprendí a pecar En ese mundo malo Más un día había Jesús Eran como las tres de la mañana De espinas coronados También su cuerpo le envié Y la herida en su costado Pues yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrabié Y con milagrimas A ver Los pies de Jesucristo Más un día había Jesús Gracias Señor Y con milagrinas Y buscología Y en ese mundo malo Yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Aquella mujer pecadora Llegó al pie de Jesús Y todos la juzgaban, la señalaban Los fariseos dijeron Si este fuera un verdadero profeta Sabría quién está a sus pies Pero Jesús no la rechazó Jesús recibió aquellas lágrimas Ya vengo de pecar Ese mundo malo Ese mundo es perverso Allá aprendí a pecar Allá aprendí a llorar En ese mundo malo Yo vengo de allá Dejó meter pecado Allá aprendí a pecar Allá aprendí a pecar En ese mundo malo Más un día Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Más un día Por haberle ofendido Por haberle ofendido Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Señor muchas gracias Por darme el privilegio de alabar Y exaltar tu precioso nombre A través de la alabanza Aleluya ¡Muerto dice en gloria a Dios!